Gabriel García Márquez bajando del avión procedente de Bogotá, Colombia. Ese es el pie de foto de la página 80 del expediente que la Dirección Federal de Seguridad elaboró del Premio Nobel de Literatura Colombiano, en donde detalla cada uno de los movimientos que el escritor hizo en México, Colombia y Cuba de 1967 a 1981. En el expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación y que pudo consultar El Universal, se informa que elementos de espionaje del Estado mexicano siguieron al novelista a reuniones de escritores, tertulias literarias, manifestaciones políticas. Además, interceptaron cada carta y manifiesto que el escritor firmó en apoyo a la liberación de los presos políticos por el movimiento estudiantil de 1968. Fotografías del escritor también fueron captadas por espías al abordar el avión de cubana de aviación rumbo a La Habana el 30 de abril de 1980. En el expediente se aseguraba que la aeronave había sido enviada por órdenes directas del líder cubano Fidel Castro, para que García Márquez estuviera presente en los festejos del 1 de mayo. En otro reporte realizado por Miguel Nazararo, director de la Dirección Federal de Seguridad, el 15 de mayo de 1981 titulado Próxima salida de Gabriel García Márquez, indica que, con el objeto de asistir a la toma de posesión del socialista François Mitterrand como presidente de Francia, que se llevará a cabo el 19 de la actual, este escritor colombiano asilado en nuestro país partirá mañana con destino a París, Francia. Muy respetuosamente, Miguel Nazararo. Rodrigo García Barcha, hijo del escritor, también fue vigilado por la Dirección Federal de Seguridad. Así lo constata un reporte de la agencia. Rodrigo se interna en nuestro país en compañía de su madre, el 25 de junio de 1964 por Nuevo Laredo, Tamaulipas, detallaba el informe.